Hola, buenas, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mucho gusto en conocerlos, señora del jurado. Un gusto y un honor estar aquí presente en este escenario. Muy bien. Qué soltura, qué facilidad para hablar. Claro, papi, you know me, ya tú sabes, por el torro de corazón. Muy bien, eso denota seguridad en ti. ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Gerson Córdoba. Gerson Córdoba. Gerson Córdoba. Tienes una combinación de puertorriqueño con colombiano, pero está bien. Claro, hay que estar en el personaje, ya tú sabes, you know me. Y bueno, yo no, mi vuelta está bonito. Gerson, ¿de dónde vienes, Gerson? Bueno, vengo de la ciudad de Chimbote, pero actualmente trabajo aquí en Lima. Tú eres de Chimbote, qué lindo. ¿Tú eres de Chimbote o nuevo, Chimbote? Yo soy del rico Chimbote o Chimbote. Chimbote, ¿qué parte de Chimbote o Chimbote? Un lugar extraordinario que es mi tierra, la verdad. Dos de Mayo, dos de Mayo, dos de Mayo. Dos de Mayo. Así es. Lindo, dos de Mayo. Pueblo joven, dos de Mayo. Muy bien, qué bonito, dos de Mayo. Gente, de verdad, lo máximo. No hay Chimbotano que no te diga las cosas como son. Eso es la verdad. Claro, papi, claro. Así es. Eso es muy bueno. Cuéntanos de tu personaje. Bueno, este personaje vengo imitándolo hace más o menos un par de meses. Serán unos siete, ocho meses y... You know me, you know me. Sí, you know me, you know me para todo, you know me. You know me. Una cosa, pero de la pita contigo, you know me. De la pita, ¿no? Muy bien. Y Erson, la gente está, pero ansiosa. De verdad le pica todo el cuerpo por saber qué es lo que vas a hacer. Así que dinos bien fuerte quién eres y canta. Yo soy Ozuna, baby, Super J. No, 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 baby. ¿Qué hay de malo el querer besarte? Cada mañana despertar contigo. ¿Qué hay de malo el poder tenerte? No quiero ser solo tópico. Corazón de seda. No lo tiene cualquiera. Yo te quiero aquí conmigo. Espérame, desespera. Corazón de seda. Gerson, Gerson, Gerson. Aquí el equipo de producción me está proponiendo que soltemos la pista, porque tenemos la pista de Ozuna. Muy bien, lo podemos hacer con pista y todo. Por darte una oportunidad de hacerlo bien, pero a mí no me provoca, porque yo creo que lo estás haciendo muy mal, así que voy a decir que no. Bueno, Gerson, una cosa más. De verdad, he conversado con Ozuna y no hablas con Ozuna, más pareces de Ari Yankee, pero... Pero me podrías dar la oportunidad para cantar Si tu marido no te quiere, por favor. ¿De tu hermanito? No, si tu marido no te quiere. Si tu marido no te quiere. Yo creo que sí, sí, sí. ¿Tú crees que sí te quiere? Pero esa pista de tu marido no te quiere. ¿Tú crees que tu marido sí te quiere? Tu marido no te quiere. Ricardo, es una versión china. Hay que recomendar también que Ozuna, una de las canciones más sencillas que tiene, que pone la voz en una nota no tan alta, es Corazón de Seda. Y los 7,528 Ozunas que han venido hacen Corazón de Seda. Sería bueno que intenten otra canción también. Si tu marido no te quiere, entonces le puedo hacer la motivación. Ok, entonces eso que tú le sugieres es solo para el pato. Yo sugiero a todos los Ozunas porque hay un ejército de Ozunas en Perú. Sí, bueno, vengo a hacerla de si tu marido no te quiere, entonces para con mucho gusto para ustedes, jurado. Gracias. Yo soy Ozuna, baby. You know me. Si tu marido no te quiere, quiere, baby. ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien, bien! Porque, 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 yo sí se ve, si ella no te quiere, yo te sigo a parte de ti. ¡Bien, bien, bien, bien! Ah, todo está mejor, todo está mejor. Nos estamos calmando todos. Creo que te has emocionado y ha sido una nota más alta. Bueno. Tranquilo, vamos de nuevo. Por eso te decían que todos cantan corazoncito de esa época, porque se les hace más sencillo. Vamos, concéntrate, tú puedes. Dice. Di, yo soy. Yo soy Ozuna, baby. No quiere enamorarse. Un momento, un momento, un momento. Tú acabas de decir que ibas a cantar si tu marido no te quiere. Ah, ya. O estás haciendo un concierto, ahora pasa, no quiere enamorarse. No seas abusivo, you know me, you know me. Si tu marido no te... Voy a bailar, ya vengo. Ozuna, baby. Si tu marido no te quiere, quiere, baby, mejor tu la llevanda, porque, porque esta noche sí se ve, no sé. Nos vamos hasta que el sol salga. Y yo sé... Dice, 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 baby. No dice nada. No te quiere y yo te sigo aparte. Dile eso como que deje de engañarte. Tú estás buena, no estás pa' amarrarte. Te dejas salir y yo paso agua regata. Gerson, 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 Gerson. Gerson, una de las cosas que también tienes que identificar es saber en qué momento suena la pista, saber en qué momento entrar. Si es que tú has estado practicando. No, no. Lo que he intentado hacer es entrar de acuerdo a las pistas y... Pero tienes que escuchar porque te estaban indicando el equipo de producción que venía a una pista. Pero bueno, Gerson, a pesar de todo, he tenido la oportunidad de escucharte prácticamente en un concierto que has venido a hacer aquí. Bueno, antes que todo, pido disculpas de repente es por la emoción que he soltado un par de gallos, pero sí, sí, vengo practicando. Sí, Gerson, te entendemos y... You know me, you know me, papi, you know me. Vamos a simplificar todo esto. Por lo menos vas a tener uno conmigo. Empecemos por ahí. Esa es tu simplificación. Simplificación administrativa del jurado yo soy. No. No, no, falta... Segue bien el documento, señora, por favor. No. Ahí está. Por favor, apóyame, papi. ¿Qué? Yo te voy a apoyar diciéndote que no. Porque ese es mi apoyo para que entiendas que estás cantando muy mal y que tienes que irte a practicar, hermano. No puedes venir acá a hacer un papelón. Por favor, date cuenta. Ese es el apoyo. El apoyo es decirte la verdad. Y decirle también a la gente, hemos tenido un excelente Osuna, Ricky Quiñones. Si ustedes creen que pueden cantar mejor que Ricky Vengan, pero si no, no vengan como Osuna. Escojan otro cantante, porque la comparación es evidente. Es como la gente que quiere hacer a José José. Ya está Carlos Burga. Si cantan mejor que Carlos Burga, vengan. Si no, no vengan. Vengan con otro cantante. Tranquilo, Ricardo. Necesito una pastilla, un té, algo. Ya, ya, Ricardo, ya. Tranquilo, Ricardo. Tranquilo, no, Ricardo. Gerson, por favor. Mira lo que son del día. Mira lo que son del día. Gracias por venir, Gerson. Ahora, Gerson, ahora tú te vas, pero nos dejas con ese humor a Ricardo. O sea, tú te vas, normal, vienes, haces tu vacilón. No te disculpas por lo que ha pasado por los gallitos que solté y todo, de repente es por la emoción, pero quisiera una nueva oportunidad, si es que es para hoy, de repente es para la próxima, ¿no? Por supuesto. Sí, Gerson. Gerson, siempre te vamos a recibir muy bien. Ya, Ricardo, estamos poniendo paño frío en la situación. Pasa, Ricardo, tampoco lo puedes hacer sentir así al participante. Claro, ya basta. Eso de que es de Darth Vader, es... Pueblo de Yo Soy, vamos a despedir con un fuerte aplauso a este participante. Gracias, gracias. Gracias por venir. Todo forma parte de la broma, del entretenimiento. A mí nada de lo que has dicho me ha parecido de broma. A mí tampoco, a mí tampoco. Ya nos está poniendo de mal humor a nosotras. Oye, que esto va a caber en una pelea, ¿qué pasa acá? ¿Qué sucede? Entonces, no. No te jalo de los pelos porque no tienes. Practica un poco más y escucha más al artista. Puedo saber si hay casting luego para la otra semana. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Para seguir practicando, por favor. Pablo Paredes te va a dar toda la información. Increíble, esto es increíble. Gerson, nosotras dos apoyamos. Ahí vas a recibir información. Para los próximos castings hay que prepararse más. Ya, señorita Latina, gracias. Gracias. ¿Y tú sabes? Oye, este día está pero ardiendo. Todos han venido con el carácter, pero... No, oye, soy amor y paz. Oye, hasta la gente de producción que está lo... Hasta el equipo técnico se está rayando. ¿Qué ha pasado? Se está peleando allá. ¡Clarca! Una bronca. Una bronca. Ya tenemos que valoramos. Corta, c***. Bueno, sí, de repente fue por la emoción o... Y lo que no, dormí bien y todo por la voz que solté un par de gallitos. Pero bueno, voy a seguir practicando y para la siguiente temporada o casting voy a venir a food para poder sorprender. ¡Gracias!